...que tiene dos sinagogas, hace acordar a la versión judía de Robinson Cusó, que la encontraron en la isla, descubrieron que tenía dos sinagogas, porque tiene que tener una a la que va y una que no la pisaría ni muerto. Un manchito. Estamos donde el Arizal, el Arizal dijimos que fue quien agregó sistematización a la Kabbalah. Y sistematizarla quiere decir que logró traducirla en algo practicable, traducirla en algo practicable por el hombre común. Llevar la sabiduría de lo místico, de lo enigmático, a la vida práctica, a la vida cotidiana de todos. Shoshana Hanna me pidió que hiciéramos aquí, que pronunciáramos juntos, la frase fundamental del judaísmo, la frase fundamental de la fe hebrea. Y vamos a aprovechar eso para explicar qué clase de unión, qué clase de trabajo hacemos con esa frase antes de pronunciarla. Dentro de él, la maraña de nombres sagrados que conocemos que son nombres de potencias, porque creador hay uno solo, deidad hay una sola, pero en sus distintas fases, en sus distintas facetas, lo llamamos por distintos nombres para traducir sus cualidades en algo. Hay dos nombres fundamentales. Uno es el que empieza Ado y continúa Nai. El otro es Eloquín. El primer nombre, que es el tetragrammaton, que se escribe con una yud, después una hei, una babi y una hei, el nombre mismo es un mapa de toda la creación, es un mapa de todo lo creable. Y si lo ponemos, si lo mapeamos, digamos, en el árbol de la sefirot, el árbol de las cualidades, el árbol acluye otra vez, fluye la energía y fluye el fluido sagrado espiritual del mundo alto a los mundos densos y de los mundos densos de retorno al mundo alto, lo vamos a ubicar en la cualidad de Gesa, en la medida de la piedad, del amor, de la voluntad de dar, de la entrega. El segundo nombre, curiosamente, es un nombre plural. Eloca, o Eloha, sería el singular. Eloquín es un nombre plural, porque es el responsable del multiverso, llamémosle así. Es el responsable de este mundo de la multiplicidad, del mundo de la densidad. Es el nombre que aparece en el Génesis, en Belshit, como el nombre que crea todo. Y, naturalmente, como hemos estudiado alguna vez hace muchos juntos, no nos sorprende que su valor numérico 86 sea el mismo valor numérico de la palabra jateva, la naturaleza. Porque es el nombre, es la faceta divina, que si miramos desde abajo, lo que vemos es la naturaleza. Si miráramos desde arriba, veríamos divinidad. En la frase fundamental de la fe hebrea, que vamos a pronunciar enseguida, estos dos nombres se unen. La frase dice, escucha Israel, escucha o atiende, o incluso entiende. La palabra shumá puede ser traducida en tres modos. Entiende, compenétrate, Israel. Israel es todo aquel, todo aquello que se una al pacto de la Torah, al pacto de la verdad con el Creador. Que se suma al pacto de una geulá, de una redención, de una redención de la densidad múltiple que se vuelve a unir con la unicidad en lo alto. Y después dice, Hashem, el primer nombre, el tetragramato, nuestro Eloquim. Hashem es uno. Estamos diciendo que Hashem y Eloquim, el lado derecho de la piedad y el lado izquierdo, Eloquim que es el que pone límites porque es el mundo múltiple, como dijimos. Es el mundo del rigor, es el mundo de la medida, es el mundo que pone fronteras. Porque todo en el mundo múltiple, en el mundo denso, tiene frontera. Estamos diciendo en esta frase que esas dos cosas que interpretamos como facetas distintas, en realidad son una sola. Para terminar, hay algo muy curioso. El centro de esa frase es Hashem, Eloquim, Eloquim. Cuando digo Hashem, la palabra Hashem quiere decir el nombre, porque ese nombre no lo pronunciamos en vano. Decimos Hashem, Eloquim, Eloquim, Eloquim. Tres nombres que juntamos, que en total son 14 letras. En el libro del Zohar de Rav Shimon Bar Yojai, en las versiones que tenemos hoy día explicadas, porque hoy día sin explicaciones es básicamente imposible leerlo en el original arameo, una edición promedio del Zohar tiene 23 tomos. Hoy día de 400, 500 páginas cada uno. Hay un tomo casi entero de esos que se llama Mahamar Artículo Kava Hamida, la línea de medida. Todo ese tomo, 400, 500 páginas, están dedicadas a la conjunción de estos tres nombres, 14 letras, de donde vamos a lograr encontrarnos con la proporción áurea, vamos a lograr encontrar insinuada allí dentro la serie de Fibonacci, vamos a encontrar allí dentro una infinidad de magia matemática que hoy día, recién, gracias a que tenemos Google, tenemos Facebook, y tenemos YouTube, y el que no se culturiza es porque no quiere, recién ahora todo eso es accesible a todo el mundo. En alguna época eso era patrimonio únicamente de grandes matemáticos. Todo eso está consignado a partir de las 14 letras centrales de la frase que vamos a pronunciar enseguida, está consignado en el libro del Zohar, en el Mahamar Kava Hamida de Rabi Shimon Bari Hai. Por último, hay muchas intenciones sagradas que uno puede poner en su conciencia al momento de pronunciar esta frase. La intención sagrada más fundamental que podemos poner es la unicidad. Intentar ver adentro nuestro, mientras citamos la frase con los ojos cerrados o entornados, intentar sentir y ver la unicidad, que todo es uno. Todos nosotros somos uno. Nosotros y el mundo somos uno. Como quería Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, las circunstancias están adentro de mí. Yo y mis circunstancias soy uno, yo y mis circunstantes también soy uno. Y el único vínculo razonable en ese contexto es el vínculo del amor. Gracias.